Me acabo de acordar que el año pasado coincidí con Pedro Sánchez en un evento de los Choeva, además. Coincidimos. Pedro y yo coincidimos. Pedro y yo coincidimos y estuvimos haciendo coñas todo el rato antes de que él llegase llamándole Perro Sánchez. Y yo os juro que luego me tiré todo el rato cuando había que saludarle y todo eso como en mi cabeza de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, en plan de no se te ocurra decir Perro Sánchez. Sí, sí, a mí me sale solo, de hecho ahora me ha salido. Jo, que es muy gracioso. Pacu le llama Doggy Sánchez, Keke le llama Pretty Sánchez. Joder, es que es muy guapo, es que es muy guapo. Tío, es guapísimo, eh. Esto es real. O sea, puedes no estar de acuerdo muchas cosas con él. Sí, pero en su belleza no hay discusión. Es guapísimo. De hecho, es que a nivel planetario están todos diciendo, pero ¿por qué tienen a ese presidente sacado de Marvel?